Bueno, 6 menos 25 en esta tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina y hace algunos momentos estábamos contándoles a ustedes a propósito de muchos argentinos que todavía siguen varados de a poco vuelve a retomarse, en realidad nunca se frenó pero sí se acotó la cantidad de vuelos trayendo o repatriando argentinos, ¿no? Esto va a continuar, pero hay muchos argentinos que están no solamente varados sino no tienen ningún tipo de respuesta por parte del consulado o la cancillería argentina y por supuesto hay distintas necesidades, ¿no? Algunos que quieren volver para estar con su familia o estar cerca de su familia y otros que necesitan además volver, no solamente por estar cerca de su familia sino por ciertas cuestiones vinculadas a la salud, como es el caso de Leonardo y vamos a hablar con Leonardo y vamos a hablar con Franco, que es su hijo, ellos están en Miami, ¿no es cierto? ¿Cómo les va, Leonardo, Franco, cómo están ustedes? Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿estoy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí nos vemos. Hola, Leonardo. Hola. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, por ustedes, muy bien. Bueno. A mí me pasan mucho. Ajá. Bueno, cuéntenos a ver cómo es la historia, si querés contarla vos, Franco, o Leonardo. Franco, si querés, Franco, contanos cómo es la historia de tu papá, qué es lo que están padeciendo y pasando ustedes. Bueno, en realidad es una enfermedad que se llama Eila. Esclerosis lateral amiotrófica, en la que se te va deteriorando, de a poco, más rápido, depende del cuerpo y depende de cómo lo gestiona el cuerpo de cada persona, pero se van deteriorando los músculos, de a poco iban perdiendo fuerza, movilidad y todo. El funcionamiento en general, por ejemplo, a mi viejo le agarró más general en todo el cuerpo, pero capaz en el lado izquierdo del cuerpo, el brazo, el lado derecho, perdón, el brazo derecho en la pierna izquierda, en la pierna derecha, tiene más, ¿cómo decirlo? Como más deterioro, claro, tiene más deterioro, puede moverla menos, la pierna derecha le cuesta mucho levantarla, el brazo derecho no puede hacer fuerza y cosas así. Sí, en respecto a, por ejemplo, qué sé yo, a otro lugar donde le afectó, en el habla, le afectó mucho, en la respiración también, y nada, va dependiendo del cuerpo de cada persona que lo padezca, en realidad. ¿Y qué pasó con ustedes? Ustedes están en Miami, Varados, ¿qué fueron a hacer allí? ¿Qué pasa con el regreso? Contanos un poco. Bueno, nosotros vinimos acá el 14 de marzo, o sea, justo hoy hace un mes, para hacer un tratamiento en una clínica, en la cual a él básicamente le hacían un tratamiento, yo vine a acompañarlo, que en un principio era de dos semanas, pero nos recomendaron, digamos, que hagamos una tercera semana para redondear un poco el tratamiento. Nosotros ya lo terminamos, por suerte, ahora estamos haciendo la continuación desde acá, que en realidad la tendría que continuar allá en Argentina, pero bueno, con todo esto que está pasando, tengo que empezar a darle, capaz, algunas inyecciones, está tomando muchos medicamentos, pero básicamente ahora es una continuación del tratamiento que hicimos en la clínica. ¿Y ustedes tenían que, indefectiblemente, ir allí, a Miami, digamos? Claro. Eso es un poquito, pero cuando vos te digo que esto afecta a los músculos, a los músculos, el tratamiento es para justamente fortalecer los músculos. Claro. Un solo aspecto de los músculos que creó esta enfermedad. Obviamente, todos sabemos que no tiene una cura, todavía no la hay. Claro. Pensamos que alguna vez, Ana, eso no es un tratamiento médico en sí, no es un tratamiento medicinal. y no se imaginaba para fortalecer los músculos y aquí en Miami está en México y todos los lugares en la Argentina por eso somos muchos los argentinos que hemos venido es decir Leonardo es decir que es un tratamiento a ver para aquel que no lo entiende bien es un tratamiento no como es un tratamiento kinesiológico también con una especialidad muy particular para este tipo de enfermedades ¿no es cierto? es decir lo quiero explicar sencillo para que también se entienda digamos y tienen que hacerlo ahí lo hacen en Estados Unidos lo hacen en México hay muchos argentinos que viajan justamente a Miami o a esos lugares para hacerse específicamente ese tratamiento digamos y ahora ahora Franco a ver ustedes hablaron con el consulado con la cancillería argentina ante la necesidad de tener que obviamente volver también a nuestro país ¿qué les dijeron? sí a ver nosotros fuimos a hablar al consulado acá argentino en Miami una vez en la cual lógicamente no nos supieron dar respuesta porque no se sabían respuestas en general y después ya hace una semana y media ya creo que hay toque de queda acá en Miami entonces el consulado argentino cerró y solamente atienden por el call center entonces se hizo más complicado hablarles pero igualmente llamamos 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 nos pudimos poner en contacto y básicamente al margen de que mi viejo sea un paciente de riesgo por el hecho de que ya se hizo como decir mediático el tema ya de por sí nos dijeron que tenemos prioridad y que están trabajando en el tema es más nos pudimos llegar a comunicar con Aerolíneas Argentinas y dijeron que lógicamente cuando puedan sacar un vuelo cuando ustedes no necesitan para sacar un vuelo vamos a estar en la prioridad para volar en el primer vuelo lógicamente como la mayoría de los pacientes de riesgo que están en Miami en Europa en todo que vayan a buscar a gente claro Franco Leonardo Tamara los saluda bueno desde acá mandarle mucha fuerza y que se solucione todo y preguntarte si bueno Franco si Leonardo en realidad la condición física se resintió durante este mes que pasó que está sin tratamiento y demás no en realidad todo lo contrario para que te dás una idea cuando nosotros vinimos acá cuando llegamos a mi viejo le costaba directamente caminar con el bastón y agarrado de mí o sea tenía que caminar con su bastón y agarrado de mí le costaba una barbaridad después mediante fuimos haciendo el tratamiento y fuimos haciendo ahora por ejemplo va caminando va caminando el solo con el bastón y se puede mover más fácil sin que le tenga que estar tan insinuos ah bueno pero yo pero yo quería hacer para febrero para febrero sí pero me lo cambiaron para marzo y en ese mes estuve en Buenos Aires esperando mi propia salud por el resto por el resto y no podía seguir ahora franco con los tratamientos que están haciendo aquí en la Argentina ustedes no pudieron comunicarse con sus con sus médicos con los médicos del equipo que lo tratan a tu papá como para que intervenga la cancillería un poco más rápido rápido no eso se lo pongo en la situación que en realidad yo que estaba tratando todo esto en realidad cuando como no es un tratamiento médico en sí los los médicos los 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 directamente no se los aconsejan porque los tratamientos médicos a los cuales un paciente de edad precisamente si los compro todo de 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 una pacita ahora franco perdón la última vez que hablaron con cancillería y aerolíneas cuando les ustedes le dijeron que apenas salga un vuelo van a viajar que van a ser la prioridad pero esto cuando fue hace dos días un día algunas horas las últimas semanas en general de la tercera semana que tuvimos básicamente claro franco leandro victoria los saluda disculpame recibieron alguna ayuda económica este último tiempo para quedarse allí no a ver la realidad es que tampoco la pedimos porque tenemos la suerte de que por ahora estamos descansos que tenemos pero no no nada la realidad tenemos un presupuesto para dos semanas después de salir del primer yo venía por dos semanas con pasaje para el 28 pensábamos volver al 28 como me cancelaron el 28 y nos habían dicho de una semana más acá ahí tomé una tercera semana con la jiria pero el presupuesto era hace semana estamos trabajando obviamente lo económico es un pastor por lo menos y si lo hace pero igual pero igual este uno entiende que es un mal menor como decís vos el tema económico pero digo lo afectivo lo de digamos la angustia por eso también la apuntamos digamos más allá de todo eso digo porque Franco vos obviamente como todo buen hijo te ocupás de tu papá si si trato de lo más posible alentoso vos le aplicás las inyecciones lo asistís no es cierto si a ver los medicamentos que lo toma él que el paciente obviamente lo toma él pero las inyecciones se las doy yo le tengo que dar una inyección un día en una pierna y la panza claro claro bueno bueno no sé quieren dar alguna casilla de mail o algo a ver si tal vez se pueda yo sé que Aerolíneas y Cancillería debe tener los datos de ustedes pero tal vez alguien viste por afuera también los puede ayudar de alguna manera si querés dar algún mail a ver a mí a mí me estuvo por ejemplo a mí me estuvo hablando mucha gente enfermos o gente de agraria me preguntaron más que nada por Instagram en general como vos quieras lo que vos quieras todo suma contanos cuál es y lo ponemos nosotros en nuestro grafo abajo a ver para que se comuniquen el mail leomaxe de arroba formil.com el Instagram leomaxe y el campo.maxe pero leomaxe con leomaxe está bien arroba leomaxe está bien exacto bueno y eso que es Instagram o Twitter Maxe se le trae M-A-K-S-E por las dudas de Instagram claro no es si no trapezo perfecto ahí está de Instagram para que se puedan comunicar con ellos y le pueden dar una mano inclusive también así que bueno si Leonardo querés agregar ahí lo tenemos puesto en nuestro grafo el mail y también el Instagram si les pueden dar una mano un apoyo si Leo yo quería o sea esto está visualizando mi situación y mi problema pero acá en Miami somos 120 las personas vulnerables que estamos paradas con distintos problemas gente mayor que se compren sí lo sabemos y necesitamos volver a casa con antes creo que hoy sean necesitas ¿cuál? necesitas ¿cuál? necesitamos volver a quedó claro Leo quedate tranquilo quedó claro que 120 personas quedate tranquilo ¿no? se te entendió perfecto no te preocupes pero sabemos que son más de 100 argentinos que están parados allí como en otras partes del mundo y bueno yo sé que van a volver porque el presidente dijo que los va a repatriar a todos el canciller dijo estamos en una situación complicada pero van a volver de a poco pero hay prioridades por supuesto también bueno les mandamos un abrazo enorme cuídense y bueno lo que podamos darle una mano aquí vamos a estar me imagino Leo vos te sentís orgulloso por el hijo que tenés ¿no? por favor vamos Pilar ¿no? eso vamos fuerza y lo que necesiten por el hijo que tenés exacto fuerza y lo que necesiten acá estamos ahí tenemos el graph las cuentas de twitter y el mail perdón de instagram y el mail así que aquellos que se quieran comunicar ahí van a estar abrazo enorme y cuídense hablamos en el regreso que va a ser pronto seguro si mi abrazo gracias por la exposición y por todo dale abrazo enorme gracias adiós chau chau que genio y aparte es una enfermedad que aquí en la Argentina desde hace muchos años se está trabajando con eso y la gente la gente que padece esta enfermedad los familiares inclusive también viste que todos los años hacen campaña y esto es una enfermedad degenerativa progresiva que si no se la trata bueno te consume yo hablaba con gente de cancillería de Felipe Solá gente que digamos del equipo de Felipe Solá y porque le trasladé digamos las consultas que llegaban a Instagram privado de todos de que al ser periodista piensan que digamos tenemos más facilidad si tenemos más facilidad pero a veces podemos ayudar hasta ahí pero me decían que estaban al tanto de todos los casos obviamente pero que bueno estaban haciendo todo lo posible lo que pasa es claro la desesperación de lo que decís vos que es como seguir con un tratamiento con este hay gente en la India hay gente en Cuba que ya veía también que muchos necesitan que no llegan los fármacos por ejemplo en Cuba tampoco pueden manejar ni débito ni crédito no y aparte es solo efectivo no tienen dinero hay en otros países los medicamentos si acá son caros ya son carísimos carísimos y si te pasa algo y te tenés que detener por el sistema de salud de cada país dependerá el país es imposible también para sacarse una muela ayer en Cuba contaba una señora que no tenía ni siquiera para higienizarse que eso sabemos que a veces lamentablemente ocurre en Cuba pero lo que más les preocupaba era no tener la llegada de la la llegada